El senador estaba en comunicación con nosotros desde Valdivia. Senador Larraín, ¿cómo nos escucha? Y buenas noches. Buenas noches, Beatriz. Muy bien. Bueno, senador, ¿cómo reaccionas? Estoy en Valdivia cumpliendo mis funciones de senador. Lo mejor que puedo. Senador, ¿cómo tomas la reunión de anoche entre otros de Renovación Nacional, el Gobierno y la UDI? Me parece interesante. Creo que la picada de la abeja está surtiendo algún efecto. Y eso es una cosa buena. Y nosotros en la Comisión de Constitución estamos llanos a oír otras ideas. Y se pueden tratar en la sala. El Ejecutivo puede mandar indicaciones. Nosotros tenemos la mejor voluntad del mundo para que pueda operar esta mejora del sistema. Así es que me parece bien que se reúnan y pueden asistir los que quieran. Yo no podía estar porque estaba aquí, ayer estuve en Oserno, en el juramento de la bandera, en el regimiento cuyo comandante es don Carol Urzúa, hijo. Y bueno, yo no puedo estar en dos partes al mismo tiempo. He hecho mucho progreso en la vida espiritual. Pero no puedo estar en dos partes al mismo tiempo. Bien, senador, porque se lo toma con humor. Pero le pregunto directamente, ¿lo invitaron anoche a la moneda? No, no me invitaron. Pero aquí, como andaba moviéndome, entre montes y valles quizás no entró la señal. Pero no recibí, habría habido alguna manera de encontrarme. Es cierto. Sí. Quería preguntarle, senador, por este hincapié que hacen los detractores de la propuesta respecto de dos cosas. Uno, el costo. Mucha gente preocupada por el costo que pudiera tener, aumentar la cantidad de representantes en el Congreso para terminar con el binominal. Y otro, precisamente, a la cantidad de parlamentarios. Mucha gente diciendo, pero ¿para qué más? Si ya es suficiente con los que hay. ¿Qué le parecen a ustedes esas dos observaciones o críticas que se hacen al proyecto? Me parece, Patricio, que aquí hay que tratar de centrar un poco la discusión. Se pide, por mucha gente, proporcionalidad completa. La proporcionalidad completa pediría una Cámara de Diputados de más o menos 330, 340 diputados. O sea, caso, por ejemplo, Aysén iba a conservar dos diputados. De otro modo, habría que reducir a Aysén a más o menos un cuarto de diputados y un octavo de senadores. O sea, proporcionalidad completa exigiría un aumento explosivo de la Cámara de Diputados. 150 es un número, por lo demás, histórico. La Cámara de Diputados tenía 150 miembros hasta el año 73. En cuanto al número de senadores, pasar de 38 a 48 no es tampoco una explosión excesiva y es requisito sine qua non, sin el cual no resulta esto, el que el gasto que esto causa sea igual al que hoy día tienen las dos ramas del Congreso. El acuerdo que elaboramos con la democracia cristiana tenía esa definición básica. Además, introdujimos esa cosa tan añorada, me parece a mí, que es la limitación en el número de períodos que puede ejercer un parlamentario. Yo creo que ahí hay buen material que se puede reforzar o mejorar. Estamos perfectamente llanos a eso. Senador Larraín, yo voy a apelar a que usted es un hombre que habitualmente dice la verdad, lo dice en un estilo bien particular, usted se conoce, pero que habitualmente enfrenta las cosas y las dice tal cual. El que usted como presidente de Renovación Nacional haya tomado un acuerdo con gente de la concertación es una provocación a la UDI, usted está marcando una diferencia, porque claramente en la UDI lo tomaron como una afrenta y no reaccionaron bien. Y uno no entiende mucho por qué se hace este acuerdo con los partidos de la concertación cuando ustedes mismos están en alianza con otro partido para una elección presidencial. Esto que haya surgido de un acuerdo con la democracia cristiana no es raro, porque tenemos con ello un vocabulario común. Ahora, en posiciones políticas, institucionales, puede haber diversidad de opiniones. Yo no estoy diciendo que la gente que está en contra de este acuerdo sea mala, ni estoy diciendo que hacen trampas. No, no estoy diciendo nada de eso. Aquí hay un abordaje, una manera de apearse, siendo más guaso, que quiere tener en cuenta la opinión pública. Eso es el fondo del asunto. Queremos que las instituciones demuestren que son capaces de mejorar los defectos del sistema. De ese modo le quitamos bien toda esta cháchara de la Asamblea Constituyente, que yo creo que más bien debería llamarse la Asamblea Disolvente, y bueno, se prueba que servimos para algo en el Congreso. Ese es todo el intento. Yo no quería ofender a nadie, yo por lo demás procuré informar al candidato a la presidencia durante todo el fin de semana. Don Hernán Larraín participó en las discusiones de la Comisión de Constitución durante tres meses. Intervinieron expertos del Instituto Jaime Guzmán, ¿cómo se llama? En fin, la Fundación Jaime Guzmán. Bueno, fue una discusión completamente abierta. Hay actas, hay filmaciones de televisión. El secretario, perdón, el ministro de la Presidencia, don Cristian Larraulé, fue invitado por escrito muchas veces y no concurrió nunca. Ha habido más de 20 proyectos. Nadie puede decir que aquí hay gato encerrado o una maniobra oscura. Por favor, es la expresión de la soberanía del Parlamento. Si el Ejecutivo discrepa y están en su derecho, y de nuevo, yo no voy a calificar para nada la conducta del Ejecutivo. Bueno, si el Ejecutivo no está de acuerdo con el contenido del proyecto entero, o de partes de él, tiene la vía de las indicaciones, puede someter ideas por muchos caminos, y de ese modo funciona esto que se llama la co-legislación. Así operan los parlamentos. Así que bienvenido que el Gobierno esté produciendo una propuesta distinta o contraria. Ya lo veremos en su momento.